A mi marranita no me la quita. Primero voy a vender flores. Somos cuatro las que tenemos calificaciones de 10. ¡Si es el mismo relajo! En el cine, una película que no es controvertida o que no aborda temas controvertidos, pues digamos que podría pasar de noche. Tal vez el cine también necesita un poquito de escándalo que le va a dar esa pimienta. Y digamos que esta película sí toca un tema que, más allá de hablar de la vida personal de Emilio Fernández, sí nos permite explorar un poco cómo la gente interpreta el cine a partir de temas que pueden ser atractivos por buenas o malas razones. Y que también nos ayuda a entender cómo el lenguaje del cine nos ayuda a llenar ciertos vacíos que no tienen que ser tan obvios. La Malquerida es una película de 1949, dirigida por Emilio el Indio Fernández, escrita por Emilio Fernández y Mauricio Magdaleno, fotografiada por Gabriel Figueroa, ahí está la Santísima Trinidad del cine mexicano, basada en una obra de Jacinto Benavente, un dramaturgo español que hablaba de cosas bastante densas. Esta película está protagonizada por Julio Villarreal, Luis Aceves Castañeda, Carlos Riquelme, Manuel Dondé, Enriqueta Reza, Mimi Derba, Roberto Cañedo, Columba Domínguez en algunos de sus primeros papeles protagónicos, Pedro Armendariz, y Dolores del Río, pues, siendo Dolores del Río. Esta película nos habla de un conflicto rural, en la que pareciera que es Romeo y Julieta, y pues termina siendo algo un poco más perturbador. Puesto que ustedes no dan su consentimiento, yo volveré por ti a casa. Espérame. Vámonos, padre. Esta película tiene un montón de versiones y de adaptaciones en teatro, en radioteatro, en cine. De hecho, hay una versión de 1914 y otra de 1940. Háganse un favor y mejor vean esta versión, la mexicana. Y sobre todo, háganse un grandísimo favor y no vayan a ver la versión hecha por Televisa en telenovela, porque en serio les van a arder los ojos. Esta podría clasificarse como una de las películas más personales de Emilio Fernández, sobre todo por el tema que está tratando. Vamos a poner un pequeño paréntesis. Hay que separar al hombre del artista. La obra es una, la persona y su vida personal es otra. Y mientras mantengamos el análisis en esos parámetros, todo va a salir muy bien, porque si no, pues vamos a terminar cancelando la mitad del cine mexicano. Digo, para muchos no es de extrañar, antes de que esto se convierta en un canal de chismes. Sí, Columba Domínguez tenía alrededor de 16 años, mientras Emilio Fernández tenía como 40 y tantos, y así empezaron su relación de pareja. Hay que decirlo, banda, eso tampoco está bien y ya no hay que hacerlo. Ahora, la controversia en sí va encerrada respecto a ello. Una controversia fuera de pantalla. A finales de los años 40, sobre todo con el auge del macartismo en Estados Unidos, surgió una idea que empezó a trabajar todos los obstáculos que existían por la fuerte censura de temas, sobre todo sexuales, sobre todo controversiales dentro del cine estadounidense. Vamos, en el cine estadounidense no se podía ni mostrar a dos personas en la misma cama porque ya era pecaminoso. Entonces, un grupo de cineastas empezaron a crear un concepto bastante sugerente para tratar de explicar ciertas cosas en su narrativa, en la narrativa audiovisual del cine estadounidense. Esta técnica se empezó a encerrar bajo una frase, ver es creer, y esto lo traemos a colación porque Emilio Fernández también lo emplea en esta película. Esta película es cansada, sí porque trata temas personales, pero también es una película en donde la audiencia tiene que utilizar su imaginación para llenar los huecos de las cosas que nos está diciendo Emilio, sin utilizar palabras y sin utilizar alegorías de la obviedad. Y esto es importante sobre todo porque hay herramientas como la edición en donde esto se puede reforzar. Y en esta película Gloria Schumann hace un trabajo que de verdad nos pone los pelos de punta, bueno a los que no tienen calvicie y que demuestra la forma en la que este lenguaje alegórico va a estar funcionando en tres pistas, porque uno es lo que sucede en la historia, el mensaje de lo que sucede en la mente del protagonista y lo que sucede metafóricamente dentro de toda la dinámica de los personajes. Tratar de explicar la técnica de edición de Gloria Schumann nos llevaría a tener que hacer un seminario y pues la verdad es que no tenemos tiempo para dar eso. Gloria Schumann sabe cortar precisamente las escenas en donde se tiene que reforzar una idea de emociones determinadas y sabe intercalar perfectamente cada uno de estos momentos con las reacciones de los actores, de tal forma que está sintiendo un dinamismo que va acompañando la congruencia de la historia. Y básicamente para poder llegar a este punto y poder entender todas estas alegorías que tienen que ser condensadas en una película de hora y media, se necesita sobre todo de imaginación. Sin imaginación no puedes ser creativo y no puedes construir una alegoría visual que va a representar una emoción o que va a representar toda una secuencia que va a llevarnos hacia un clímax inevitable y que va a ser muy emocionante para todos nosotros. Hay películas que pareciera que tienen huecos argumentales, digo hay algunas muy obvias como la de Caballeros del Zodíaco que nadie vio, pero hay otras en las que es bastante debatible este punto, porque una parte que digamos tiene que cumplir la audiencia al momento de ver una película es que ésta también tiene que utilizar su imaginación, que ésta también tiene que ejercer ese poder de la historia para llenar estos huecos y poder comprender mejor lo que está llevándose a cabo. Y para esto es importante involucrarse emocionalmente con la historia. De cierta forma se puede decir que quien se queja más de que existen huecos argumentales, está tratando de racionalizar algo que es no racional y está tratando de ver la narrativa como una estructura bastante fija y rígida. Y digamos que eso es lo que hace menos divertida la historia. Para que una historia sea entretenida, para que una historia te lleve por fronteras que desconoces o por fronteras que no te imaginas, es el involucramiento. Esta conexión que puedes tener con la pantalla, con la historia y con los personajes. Si quieres para identificarte, si quieres para entender la historia, si quieres para emocionarte. Pero que finalmente te va a dejar una emoción que también forma parte del lenguaje del cine. Porque el cine no sólo es lo que ves, no es sólo lo que entiendes, no sólo es un guión poderoso. Sí, también es la parte emocional que te deja positiva, negativa, triste, feliz, que puedes encontrar en ella. Y eso es lo más valioso del cine. Y tal vez algo de lo que menos se habla cuando se trata de debatir sobre ello. Y básicamente, si lo han notado en este capítulo, no hemos hablado de qué trata la historia. Hemos dado guiños, hemos dado ciertas pistas. Es parte de este mismo ejercicio y del tema que estamos abordando hoy en cuanto al lenguaje cinematográfico. La película tiene muchas versiones, ya dijimos. Y de hecho, una de esas versiones, tal vez no autorizadas, ya la analizamos en este canal hace un año. Cuando dedicamos nuestro mes a Juan Orol. Y la verdad es que si hacemos una comparación entre esa película y esta, vamos a encontrar un abismo entre lo que es un trabajo con imaginación, con creatividad y con mucho ímpetu para tratar de contar una historia con todas las herramientas cinematográficas posibles. Y después vemos que Juan Orol le quiso echar ganitas, pero no le salió. Hay una gran diferencia entre las dos historias. Una carece totalmente de emociones. Carece totalmente de una intención que te mantenga al borde de la historia. Juan Orol tenía un talento para hacer cosas involuntariamente. Y no todas le salían. Ok, y para aquellos que tienen las ansias. Sí, esta película trata de cómo el padrastro se enamora de la hijastra. Y bueno, en nuestro siguiente episodio, pues una de las luminarias del cine mexicano trabajó con Emilio Fernández para hablar sobre la migración del campo a la ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!